Tecpan de Galeana, 23 de agosto, un desfile carnavalesco de carros alegóricos por la avenida Independencia marca el inicio de la celebración de los habitantes de Tecpan a su santo patrono San Bartolomé Apóstol, al frente del desfile los personajes de la vieja, el viejo, el tigre y los caporales Acompañan a los toros de Petate que representan al barrio de la capilla y a las comunidades del Súchil y el Cerrito Trilogía que por décadas encabezan la festividad religiosa del 23 y 24 de agosto Durante el recorrido la alegría de los participantes se desborda al compás de la música de las bandas de Chile Frito Que son insuficientes para abarcar a los colonos de todos los barrios de la ciudad Que este día buscan desesperados el compás de la tambora, la tuba, las trompetas, trombones y tambores para bailar A las 6 de la tarde el grito ¡Ahí vienen los del Súchil! Se oye anunciando la llegada del contingente de los de la comunidad vecina Comienza la topa del toro Los del Súchil atraviesan la calle principal con su toro por delante en busca de los del Cerrito Al que encuentran en el corte, seda del ritual más importante de la tradición Frente a frente los bureles de Petate comienzan el ritual Los toros se topan, hacen las reverencias ancestrales como lo marca la tradición centenaria Nadie habla, todos callan, respetuosos de la ceremonia De pronto, el grito de júbilo de los que solo observan Rompen el silencio, los toros se han hermandado ¡Gracias! 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 Un ídolos del Cerrito y el Súchil salen en busca del Toro de la Capilla, duelo pactado desde el inicio de los tiempos. Todos llegan al Zócalo frente al ayuntamiento, los caporales preparan y alientan a su peleador, mientras el viejo y la vieja bailan al ritmo del Chile Frito, que no dejan de tocar ni un minuto, hasta que por fin los Toros del Súchil y la Capilla están frente a frente. La pelea está a punto de comenzar, aunque la mayoría de los que inundan el Zócalo ese día es indiferente a lo que pasa frente al ayuntamiento. La tradición, un año más que se cumplió, se retiran los vencedores y vencidos, las facturas se pagarán el próximo año. En el Zócalo las bandas de viento interpretan su mejor repertorio, para alegrar a los cientos de tecpanecos que beben, bailan y cantan ebrios de alegría, y sin otra cosa en la mente que ser parte activa de la costumbre. Al filo de la medianoche, la música acompañada a los mandaderos que van y vienen del Zócalos, cargados de cartones de cerveza, botellas de whisky sin mezcal, para continuar con la diversión. La mayor parte se fue al barrio de la Capilla, donde nació la tradición, y donde al otro día, el 24, se vestirá de manteles largos para rendir homenaje a San Bartolomé Apóstol, aunque muchos no puedan o no quieran asistir por los estragos del día anterior. Para farándulas de tecpane, Freddy Delao.